esto anuncia supuestamente el pez robótico que nos va a permitir una captura segura bueno señores lo compramos vamos a probarlo y bueno venimos a pescar hoy a ver qué tal nos va probando este nuevo señuelo prácticamente vean pues señores uno articulado con aspa en el centro pues bueno por todo este lado es el sendero que lleva la laguna último lugar y por fin logramos encontrar el camino a la laguna y señores es hora de probarlo al agua nada excelente pero un poco más hacia la orilla este lugar es muy apetecido no solo para lo que venimos buscando sino que al mismo tiempo pueden haber anacondas cualquier clase de culebra y uno que otro cachirre por ahí señores entonces hay que andar con precaución pescando con el señuelo articulado de aspa funcionará bueno señores vinimos a otro lugar vamos a ver qué tal nos va esta vez probando únicamente con este señuelo bueno que empiece la pesca señores y recuerden de pesca vamos pues cañones lo pegamos oh suavecito hermoso oh suavecito oh pegó señores hermosa hembra señores vean pues bueno vamos a liderarlo bueno 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 ahí ah y y y Gracias.